Y de vuelta con las noticias, en el último informe realizado por la Agencia de Calidad de la Educación, nuestra región obtuvo el segundo lugar en establecimientos educacionales con un óptimo nivel de calidad. Más detalles en la siguiente nota. La región de Ariqueparinacota sigue dando importantes pasos en materia de educación. En el último informe realizado por la Agencia de Calidad de la Educación, nuestra región obtuvo el segundo lugar en establecimientos educacionales con un óptimo nivel de calidad, siendo superado solo por la región del Maule. Con respecto a las cifras, la quinceava región logró un 20% de establecimientos en nivel alto, un 44% en medio alto, 26% en medio bajo y solo un 10% en nivel bajo. Para realizar la medición, la agencia toma en consideración un aporte del 67% de los resultados del CIMSE y un 33% respecto a la convivencia escolar, evaluando tanto resultados académicos como la calidad en el trato hacia los estudiantes. La Ceremi de Educación, Julia Olivera, destacó las cifras entregadas, pero a su vez enfatizó en la necesidad de acortar aún más la brecha con aquellos colegios que mostraron deficiencias sustanciales. Por supuesto, porque todo tiene de dulce y a grasa y estos resultados nos están reflejando el estado actual de los establecimientos educacionales. Por supuesto que es muy alentador pensar que tenemos el resultado más alto de toda la zona norte hasta la quinta región y el segundo a nivel nacional en el sentido de los colegios que están evaluados en nivel alto y medio alto. Pero también tenemos los otros que están insuficientes a los que vamos a apoyar, vamos a acompañar, porque en cada escuela y en cada establecimiento siempre, siempre hay una buena práctica pedagógica, hay algo que nos eleva la autoestima, que nos da identidad. Para las autoridades, parte esencial de estos resultados es el alto nivel docente que tiene la educación, ya que el gran número de profesores altamente capacitados posicionan a la región como una de las mejor capacitadas para la enseñanza. El trabajo que hemos hecho liderado por nuestra Ceremi, Júlio Oliveira, ha sido muy interesante porque nos ha permitido diagnosticar talentos regionales desde el punto de vista de la docencia. Y eso se ha trasfuntado en los resultados de la asimilación a tramos de los profesionales de la educación donde tenemos la mayor cantidad de profesores en tramos avanzados, experto uno y experto dos, que es lo que quieren los organismos internacionales como la OCDE. Sumado al trabajo colectivo, que es trabajar en conjunto y en redes profesionales de distintos niveles y temáticas, eso produce un mix que nos da un valor adicional hoy día y que nos genera nuevos desafíos para la región de Arica, Perinacota al 2026, que es donde esperamos tener los mayores frutos presentados por este gobierno. Para el director del DAEME, en tanto, el trabajo realizado durante los últimos años ha comenzado a dar frutos. Si bien la región tuvo resultados muy malos en simses pasados, luego de realizar un arduo trabajo evaluativo, se pudo identificar las falencias que hoy en día han sido trabajadas, mejorando la calidad estudiantil de la zona. Nosotros cuando asumimos a esta administración, lo primero que hicimos fue establecer un diagnóstico comunal para conocer cómo están los niños, qué están aprendiendo y dónde estamos fallando. Es como una especie de simse comunal, pero se aplicó a todos los alumnos, no como hace el simse nacional que toma a cuarto básico, octavo básico o segundo medio. Nosotros lo hicimos al 100% de los estudiantes y en las cuatro asignaturas de mayor presencia curricular, entonces fue un trabajo titánico, pero nos permitió levantar un conocimiento que no teníamos respecto de cómo es este comportamiento de los aprendizajes. Luego de eso fuimos trabajando con los directores en forma periódica, sistemática, a veces con bastante exigencia por parte nuestra, para que se corrijan algunas prácticas que hoy en día yo creo que vienen a reflejar en parte lo que está siendo un estado de avance, un buen resultado. La Agencia de Calidad de la Educación no entrega los nombres de los establecimientos educacionales. La idea es que no exista discriminación por parte de los padres a la hora de elegir establecimientos. Sin embargo, la tarea es poder acortar la brecha, potenciando los cuerpos directivos y docentes desde aquellos recintos que demostraron bajas cifras para que sean de calidad tanto a nivel pedagógico como en lo emocional para el estudiante. Más doctores para la región, la inauguración de la FIDA 2017 y la futura entrega de conjuntos habitacionales son parte de las noticias breves aquí en Notivision. Hoy fue inaugurada la Feria Internacional de Artesanos FIDA instalada en el Parque Vicuña Maquena. Este centro de comercio y cultural ofrece una variada gama de productos entre los cuales se pueden encontrar golosinas, chocolates artesanales con frites de frutas, artesanías a base de tejido de lana y de oveja, como también se pueden adquirir otras artesanías hechas a base de semilla, madera, arcilla y hasta arroz. En verdad hay una gran diversidad de locatarios, de emprendedores, no solamente de la región, sino que también de las regiones vecinas, de Iquique, de Copiapó, de La Serena y también empresarios artesanos que vienen de Bolivia, de Perú y de Colombia. En total hay una cantidad de 90 locatarios que están enriqueciendo este Carnaval del Sol que estamos vivenciando y estamos celebrando en Arica. Hay una cantidad de artesanía para poder elegir, divertirse con todo el colorido que traen estos artesanos. Así que yo invito a la comunidad a que se acerque, a disfrutar y a compartir lo que son nuestras tradiciones, nuestras culturas y nuestras costumbres. El director de Servio, Juan Arcaya, visitó este mediodía lo que será el conjunto habitacional Lautaro Condel. Son más de 140 departamentos de 61 metros cuadrados con tres habitaciones que estarán listos para octubre del 2017, dado el 50% de avance que refleja hoy la obra. No solamente estamos construyendo más viviendas, sino de mejor calidad, haciéndonos cargo no solamente del déficit cuantitativo, sino que el plan de zona extrema nos ha permitido entregar proyectos mejor localizados, en mejores sitios, evitando la segregación, pero además también entregando mejor calidad en términos de metros cuadrados, 60 metros cuadrados y una vivienda muy bien equipada, además, con un equipamiento social de 70 metros cuadrados, de áreas verdes, de áreas de ejercicio, de cancha, la verdad que muy conforme con lo que estamos haciendo en el área habitacional. La Ceremia de Salud Giovanna Calle entregó las autorizaciones que permitirán que 11 médicos se desempeñen durante este 2017 en la ciudad y de esa manera se refuerce la atención de la salud para los habitantes de la región. Durante el 2014, 15 y 16, un número de 32 autorizaciones permitieron que finalmente 26 médicos chilenos y extranjeros pudieran ejercer la profesión en el territorio. Como todos sabemos, tenemos una falencia de médicos, especialmente en la zona extrema, como en nuestra región de Rica, Parinacota. Y en ese contexto, la autoridad sanitaria tiene una facultad excepcional para hacer una autorización de forma excepcional con el objetivo de paliar esta falencia. Y es por eso cierto que hoy en día estamos acá presentando a estos médicos, tanto al intendente como al alcalde, con el objeto cierto de tranquilidad, porque hace algunos meses había unos revuelos acá, la comunidad igual me fue a visitar, estaba muy preocupada sobre el tema. Y es por eso cierto que nosotros estamos acá presentando, el día de hoy estamos autorizando 9 médicos para APS y 2 médicos para el servicio de salud. O sea, un total de 11. Cabe destacar que la autoridad sanitaria, si bien es cierto, es la que autoriza, sin embargo, esto va a depender también de la necesidad de la demanda de redes. Me refiero a atención primaria, dependiendo de la salud municipal, ¿cierto? Y también del servicio de salud. Los vecinos de la Junta Vecinal 34 Villa Primavera ganaron un presupuesto participativo y se organizan para generar más redes de colaboración y ayuda entre los pobladores. En una actividad con los vecinos, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, dio a conocer los proyectos aprobados en el Consejo Municipal y los recursos que van por la vía de la subvención y que potenciarán además las áreas sociales de adulto mayor y de discapacidad. Claro, para nosotros como municipalidad, como alcalde, como concejales también, es súper importante reunirnos con los vecinos, con las vecinas en los espacios públicos. Hoy día estamos en un espacio que está vacío, pero que los vecinos se lo han ido tomando poco a poco, construyendo una plaza ecológica, gracias a un proyecto participativo que tienen hoy día los juegos. En este momento estamos tomando una rica once, compartiendo, aprendiendo sobre política, sobre ciudadanía, sobre cultura, sobre juventud, adulto mayor. Eso es lo que tenemos que buscar hoy día y tenemos que seguir fortaleciendo como municipalidad. Así que yo muy contento de estar acá, creo que esto es vital, que se repita en todos los barrios, en todas las poblaciones. Así que siempre con la disposición de estar en terreno, como municipalidad somos una municipalidad abierta que busca especialmente esto, reunirse con los vecinos y con las vecinas, no solamente en el municipio, sino que también en sus barrios. Y así hemos llegado al final de la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar como es habitual mañana a partir de las 22 horas en una nueva edición de Notivision. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, centro de formación técnica de Tarapacá, el CFT de la región, y NACAP, formando a los profesionales que Chile necesita, presentaron Notivision.